La violencia contra la mujer la debemos erradicar. No podemos permitir que los sueños de nuestras jóvenes sean frustrados. Que nuestras familias hoy estén en luto en nuestro departamento, como los hechos ocurridos el día de hoy contra una joven universitaria en el departamento del Meta. Hacemos un llamado vehemente a toda la ciudadanía para que denunciemos en la línea 122-155-123. Entonces, confiamos en la celeridad de los trámites de la Policía y la Fiscalía para capturar al agresor.